Un adiós, un cristal Rasga tu mejilla Te abracé, duele demasiado Cada despedida Me callé, siempre hay más En una caricia Y me fui Tu carita triste Desaparecía ¿Para qué dejarte Mordiendo amarguras Que vendió la tarde ¿Para qué las alas? Si nos falta cielo Aunque sobren ganas No voy a florescer En mi aldea fría Y cambié Por otro paraje La melancolía Encontré Sin buscar Sin buscar La fotografía Soñaré Con volar A verte Uno de estos días ¿Para qué dejarte Mordiendo amarguras Mordiendo amarguras Que vendió la tarde Para que las alas Si nos falta cielo Aunque sobren ganas Mordiendo amarguras Mordiendo amarguras Gracias por ver el video.